Música Muy apreciados amigos y hermanos, bienvenidos a estos momentos de nuestro pan cotidiano. Bueno, estamos estudiando sobre nuestra salud y nuestra vida, porque así lleva por título nuestro libro que estamos compartiendo, el libro de la mensajera del Señor, Mi Vida Hoy. Y el día de hoy, 17 de mayo, nuestra meditación lleva por título, Haz todo a gloria de Dios. Vamos a orar primero para pedir la dirección del Espíritu Santo. Amante Padre Celestial, con qué gozo y alegría nos acercamos a Ti, para darte las gracias, porque Tú nos permites un día más de vida, de poder servirte. Queremos hacer las cosas que te agradan a Ti, Señor. Inspíranos por Tu Palabra, nútrenos, de tal manera que seamos fuertes para hacer frente a las vicisitudes que nos trae la vida, pero también que siempre tengamos un espíritu agradecido, porque sabemos que todo lo bueno viene de parte Tuya. Guíanos en la meditación de Tu Palabra en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy, 17 de mayo, se encuentra en Primera de Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Primera de Corintios 10, 31. A fin de conservar la salud, es necesario ser templados en todas las cosas, en el trabajo, en el comer y el beber. Nuestro Padre Celestial envió la luz de la reforma prosalud, para que quienes aman la pureza y santidad sepan cómo usar lo bueno con discreción. Él ha tomado medidas en su beneficio y quiere que al practicar la temperancia en la vida diaria, podamos ser santificados por la verdad. Hay que tener mucho cuidado para formar hábitos correctos en el comer y el beber. La comida debe ser la que forme sangre sana. Hay que respetar los delicados órganos de la digestión. Dios exige que mostrándonos templados en todas las cosas, hagamos nuestra parte para conservar la salud. La forma en que tratamos nuestro estómago afecta enormemente nuestra experiencia espiritual. El comer y el beber de acuerdo con las leyes de la salud fomenta el proceder virtuoso. Debe dominar el principio y no la gula o el deseo. Ser fiel a Dios significa mucho. Él tiene derecho sobre todos los que se entregan a su servicio. Quiere que la mente y el cuerpo se conserven en la condición más saludable. Que cada facultad y don estén sometidos al dominio divino y se mantengan tan vigorosos como sea posible mediante los cuidados y estrictos hábitos de templanza. La templanza o el dominio propio en el comer y el beber, en el sueño, en el vestido, es uno de los grandes principios de la vida religiosa. La verdad, al morar en el santuario del alma, regirá el trato que nosotros le demos al cuerpo. Cuanto mejor observemos las leyes de la salud, tanto más claramente discerniremos las tentaciones y mejor podremos resistirlas, además de comprender con mayor agudeza el valor de las cosas eternas. Dios permita que saquemos el mejor provecho de los privilegios y las oportunidades del presente para que diariamente podamos obtener nuevos triunfos. Y finalmente podamos entrar en la ciudad de Dios como los que habrán vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Amén. Que así sea. Qué hermosa lectura. Hacedlo todo para la gloria de Dios. A veces compartilizamos las cosas de nuestra vida. Bueno, la religión por aquí, la comida por aquí, el trabajo por aquí. Pero hoy aprendimos que todo contribuye a nuestro bienestar físico y espiritual. Todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a vivir de esa manera que a Él le agrada. Padre Santo, hoy nos encomendamos a Ti porque queremos hacer Tu voluntad. Queremos agradarte en todo. Queremos hacerlo todo para la gloria y honra de Tu nombre. Señor, guíanos, danos pensamientos puros y santos. Danos tareas, Señor, que traigan felicidad al servir a nuestros semejantes. Y pon en nosotros la fuerza, no solo física, sino también la fuerza de voluntad para hacer aquellas cosas que a Ti te agradan. Gracias por escuchar nuestra plegaria y por el privilegio de hacerlo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Concluimos con el texto de Segunda de Corintios 12, 9. Y Él me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Que así sea. Amén. Amén. Amén.